A los 97 años falleció el expresidente Patricio Elwin Azúcar, ícono de la democracia cristiana, participó en la fundación del partido en 1957 y lo presidió en siete ocasiones. Oriundo de Viña del Mar, Elwin será recordado como el presidente de la transición, ya que fue el primer mandatario electo en democracia tras el régimen militar de Augusto Pinochet. Alguno de los principales hitos de su gobierno que tuvo lugar durante los primeros cuatro años de la década de los 90 fue la apertura económica y política de Chile en la comunidad internacional. Se iniciaron acuerdos comerciales con varios países de la región, los que servirían de base para los futuros tratados de libre comercio. El país mantuvo el rumbo heredado del neoliberalismo, pero con un enfoque social en lo que denominó crecimiento con equidad. Aumentaron las exportaciones y la inversión extranjera. Bajo su mandato, la economía creció en promedio un 7% al año. Se llevó a cabo una reforma laboral, otra en el mercado de valores y una tributaria que permitió subir el IVA progresivamente hasta el 18%. En su administración, Chile retomó su presencia en el continente y fue la sede de importantes eventos como la XXI Asamblea General de la OEA en 1991 y la reunión del Grupo de Río en 1993. El expresidente también creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación para contribuir con el esclarecimiento de los crímenes cometidos durante la dictadura. Tras dejar la moneda, mantuvo una activa presencia en la vida política hasta 2002 cuando anunció el retiro definitivo de ella.